Resulta que Texcoco, Nezahualcóyotl y Teotihuacán, municipios de izquierda, rechazaron la instrumentación del mando único en el Estado de México, anunciado hace apenas unos días por el gobernador Herubiel Ávila. Vamos a platicar con la profesora Delfina Gómez Álvarez, ella es presidenta municipal de Texcoco, precisamente. Profesora, buenos días. Hola, buen día Lupita, ¿cómo estás? Bien, señora presidenta, cuéntenos por qué estos municipios, por qué el municipio de Texcoco en particular, rechaza este mando único policial en el Estado de México. Bien, buenos días Sergio, mira, antes que nada, pues agradezco la atención que tienen de entrevistarme. ¿Por qué Texcoco decide por el momento no firmar ese convenio? Porque al hacer el análisis junto con los integrantes del Cabildo, observamos algunas situaciones que en lo personal nos dejan algunas dudas. Cómo es precisamente, cómo queda el artículo 115 de lo que es nuestro órgano. Y eso nos hace tomar la decisión de que tenemos primero que analizarlo, hacer algunos comentarios al respecto, para no tomar una decisión precipitada que puede precisamente, lejos de ayudar, a lo mejor nos puede minimizar nuestra actuación como órgano de gobierno. ¿Qué dice este artículo 115? Bueno, el artículo 115, precisamente en su facción séptima, señala que el mando de la policía preventiva estará a cargo del presidente municipal. Ese mismo texto no permite o faculta al presidente municipal a ceder o transferir dicho mando. Hay un principio jurídico incluso que dice que los funcionarios públicos solo puedan hacer lo que expresamente la ley les permita. Y en este caso, pues ahí la constitución no me faculta a ceder el mando de la policía municipal. O sea que es un problema que en realidad debería aplicarse a todos los municipios del país. Sí, efectivamente, porque el otro detalle que vemos es que es un convenio con la modalidad de adhesión. Y esta modalidad nos establece que no está sujeto a modificaciones algunas. Es decir, que todos van a tener la misma indicación de este modelo en cada municipio. Nosotros creemos que desgraciadamente o afortunadamente cada municipio pues tiene sus propias características y sus propias necesidades. Por lo que sentimos que debería de haber un estudio minucioso de estos factores que afectan a cada comunidad y a cada municipio. ¿Cómo es la situación de violencia y de inseguridad en Texcoco? Pues en Texcoco ahorita precisamente nosotros lo que le estamos dando es esa prioridad. Si existe desgraciadamente pues también somos sujetos de la cuestión de la violencia. Sin embargo, ahorita nuestra prioridad como administración es precisamente darle atención a este rubro. Por ello nosotros sentimos que las acciones que nosotros hemos determinado como principales, pues queremos seguirlas. ¿En qué consiste? Precisamente en llevar un seguimiento de todos los casos que hay de violencia. Cada día el director de seguridad me remite un informe en donde vemos que la principal situación que hay es mucha ingesta de bebida alcohólica, la inhalación de estupefacientes, si han existido algunos robos y atransuentes, y algunos, desgraciadamente pues ha habido algunos fallecimientos con arma blanca. Bueno, entonces decía usted que por lo pronto no se unen y me imagino que esto sería pues mientras no hubiera una reforma constitucional. Exactamente. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos permitan hacer un análisis, que nos permitan comentar lo que nosotros sentimos como importante. Nos gustaría mucho que se hablara dentro de ese mando sobre la, por ejemplo, la profesionalización. Yo creo que nuestros policías van a actuar de manera más adecuada si están bien preparados. Aquí en Texcoco estamos hablando de una actualización permanente a través de cursos de capacitación y talleres. Incluso nosotros los 115 policías que ahorita tenemos nuevos, ellos ya tuvieron un curso de capacitación y de selección antes de entrar a esta área. La otra es la elevar el nivel educativo. Tampoco nos establece cómo se va a trabajar la cuestión de elevar el nivel educativo de nuestros policías. Nosotros estamos trabajando con universidades precisamente para hacer convenios que consisten en que los policías continúen con sus estudios o concluyan sus estudios porque eso es muy importante. Pero no es la tendencia el tener un mando único. De hecho, se ha hablado ya a nivel nacional. En Morelos el gobernador perrevista Graco Ramírez está instrumentando ya este programa. Sí, nosotros no nos negamos a que exista una coordinación y una articulación en las acciones con las diferentes autoridades. Incluso las hemos tenido. Hemos trabajado, afortunadamente hemos trabajado bien aquí con lo que es la policía estatal, la policía federal e incluso con el mismo Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad. También estamos ahorita implementándolo. Lo que nosotros queremos es que nos accedan en algunas situaciones, por ejemplo, la homologación de salarios. Ahorita al ceder el mando único nosotros cederíamos tanto lo que son los policías como, por ejemplo, ahorita nosotros que compramos 50 patrullas, pues tenemos que ceder todo lo que es esa parte también, no solamente la cuestión de autoridad. Pero el problema es que nosotros tendríamos que estar pagando el salario de estos policías, lo que es la cuestión de las patrullas, también tendríamos que estar cubriendo todos los gastos que de ellos se genere. Y sentimos que ahí es donde tendríamos que aplicar y establecer bien nuestros recursos también nosotros. Pues yo quiero agradecerle, señora Presidenta Municipal, profesora Delfina Gómez Álvarez, el haber tomado nuestra llamada. No, estamos para servirle y fue un placer y que tengan muy bonito día. Muchas gracias.